El juez observa y espera el momento indicado, partida en el clásico Jockey Club, salta el caballo Alzan a la punta y Trampolín por la parte interior ya va a buscar la punta, Trampolín muy contenido a la punta, está Alzan en el segundo, Jeprín por fuera, ataca para el tercero, Rinoco arriba en el cuarto, en el quinto está Tafino, luego Buchir y seguidamente Refulgente, detrás está avanzando por la parte exterior de la cancha el caballo Colonial y se queda Iriskin en el último lugar cuando está girando así la primera curva. Trampolín domina el clásico Jockey Club de Venezuela, primera válida para el 5 y 6, Jeprín a perseguirlo, corre a cuerpo y medio, en el tercero Alzan, en el cuarto Buchir y en el quinto Tafino, sexto Colonial, al séptimo Iriskin, Refulgente también ataca ahora por la parte interior, Rinoco arriba entre los últimos, del primero al último, hay solamente siete cuerpos en 25 segundos y un quinto, un tren muy cómodo con Trampolín indicando el camino, en el segundo lugar ataca Buchir y por dentro contra Jeprín, Refulgente de viaje al cuarto, en el quinto lugar viene Alzan, luego Rinoco arriba, Tafino Colonial, Iriskin sigue último a siete cuerpos de la punta, en 49 los 800, Trampolín dominando la primera válida, el caballo comienza a tomar ventaja, entre tanto Refulgente ataca para el segundo lugar con Jeprín y también por la parte interior, Buchir y Alzan al cuarto, en el quinto lugar viene mejorando el caballo, Rinoco arriba, Tafino todavía no progresa, Colonial lo hace por fuera, Iriskin quedó último, Trampolín solo, en 1'14' cuando entran en la recta final en el Jockey Club y Trampolín viene muy cómodo dominando la carrera, Trampolín se viene de punta a punta en el Jockey Club del 94, galopando el caballo Trampolín, Rinoco arriba, viene cargándose hacia adentro y pasó al segundo, pero Trampolín viene solo y no puede perder, les gana Trampolín a ganador 88 y 80 a placer, muy fácil ganó Trampolín, segundo Rinoco arriba, tercero Alzan, cuarto Guchiri, el quinto para Refulgente, el quinto Colonial y sexto Refulgente, 336 el placer de Rinoco. El caballo Trampolín pegado a la baranda, Blackford al segundo, está atacando el Colorado para el tercero, en el cuarto Guaruri, en el quinto Racris, sexto Zambón que no vale, luego el caballo Sirico detrás de este Brian Monal, seguidamente Rio Chamita con Celebration y Cyber Jenny, luego está mejorando por la parte exterior, por lo sur penúltimo Mr. Gillo, otro rojo quedó último, van en 22 segundos los primeros 400 metros, está dominando Trampolín, sacó un cuerpo, el Colorado corre en el segundo, Blackford tercero, Zambón está cuarto, en el quinto lugar está avanzando Racris, luego mejora Guaruri, detrás de este el caballo Celebration, luego lo está haciendo Rio Chamita, enseguida el caballo Sir George junto con Brian Monal, luego trata de mejorar Cyber Jenny con Polo Sur, se quedó último el caballo, otro rojo dominando el uno, Trampolín en 44-2, los 800, Trampolín domina con Valiente, entran en la recta final, en el burlesco del 93, se escapó el caballo Trampolín, ataca para el segundo, el caballo Celebration por el centro de la cancha, viene Racris para el tercero, y Brian Monal para el cuarto, Trampolín domina, el caballo tiende a pararse un poco, pero está dominando la carrera, ahora Mr. Gillo con el caballo Celebration a la pelea, Trampolín domina la carrera, viene volando Celebration por la parte exterior, y también Rio Chamita, pero muy tarde, de punta a punta, ganó Trampolín, a ganador 259, Celebration, segundo Rio Chamita, tercero, cuarto Mr. Gillo, luego Racris, Guaruri, el caballo otro rojo, el Colorado, Polo Sur, Blackford, el caballo Cybergeny, Sergio, luego Sirico, el caballo Brahimonar y Zambón, último.